Hola, os voy a contar en qué consiste la práctica final. Aunque sea la práctica final de la asignatura, podemos empezar a realizarla a partir de este momento. En esa práctica será sobre una aplicación de base de datos, como indica el nombre de la asignatura, y al tema lo podrá elegir el alumno. Podrá ser cualquiera y ya podéis ir enviándomelo por mensaje privado y confirmaré que está. En principio todos los temas serán confirmados, lo único que evitaré es que dos alumnos estén con el mismo tema, sin pertenecer al mismo grupo. A eso pasamos a la siguiente parte, los grupos. Los grupos serán de máximo dos personas. Podrá ser un alumno solo o podrá ser una pareja. Más cosas, la práctica consistirá de varias partes. En la primera, en el análisis y diseño, me tendréis que decir los requisitos que tiene vuestra aplicación, qué es lo que pretende que haga, y aplicar cualquier metodología de las que hayáis visto en la asignatura de ingeniería del software. Y sobre todo, muy importante, es realizar el modelo de datos. Por ejemplo, la entidad relación a la hora de ir trabajando. Que a partir de ese modelo de datos pasaremos a la implementación, donde ya crearemos las tablas que no hacen falta, le insertaremos los registros y toda la parte para empezar a crear la aplicación correspondiente. Hasta este punto, a estas alturas, podéis realizarlo ya. Ahora mismo, en la asignatura, estamos viendo PLSQL. Sería ir añadiendo a nuestra aplicación los procedimientos que estamos viendo, pues para comprobar la seguridad o para hacer distintas funciones que luego nos vayan haciendo falta. Por último, cuando avancemos más en la asignatura, le podréis añadir ya toda la parte de creación de entorno, informes, formularios, que será la que se encargará APES. Todo eso, pues, lo que os recomiendo es que tengáis toda la primera parte hecha, hasta la creación de base de datos, en este momento, y que al mismo tiempo, simultáneamente, que veamos la asignatura, lo que vayamos aprendiendo lo vayáis aplicando a la práctica. En la documentación será, pues, como la documentación de todas las prácticas que estáis entregando, o un pequeño primer ensayo de lo que luego será el trabajo fin de grado. La falta del enunciado, el análisis de diseño, es decir, los puntos más importantes de desarrollo a la hora de ir realizando. También me interesan cosas como el script de creación e eliminación de toda la aplicación para poder luego realizar las pruebas e ir haciéndolo. El manual de usuario, vamos a generar lo que debe llevar cualquier documentación. ¿Cuándo la vamos a entregar? La vamos a entregar a plazo máximo el 2 de febrero, aunque si alguien la tiene terminado antes, mejor. Y el medio será el campo virtual. En el momento en que esté entregada, podremos citar una cita para la entrevista. Si estáis cerca de Murcia, la podremos realizar aquí de manera presencial. Y si no, el mismo día que vengáis a los exámenes online, podemos realizar la entrevista. Ya iremos quedando. Por último, que vamos a tener en cuenta, es la evaluación de la práctica. Lo complejo que sea el tema y las cosas que le habéis añadido, y lo completa que esté, será un 20%. La utilización de PLSQL en la misma será otro 20%. En general, todos los recursos utilizados, lo que se haya aprovechado, la capacidad de APES y demás, supondrá otro 20% de la práctica, el que sea usable un 15% y la documentación un 25%. De todas maneras, toda la información, el enunciado de la práctica y el material de consulta, por si tenéis un poco frío lo visto en asignaturas anteriores, lo encontraréis dentro de la unidad 3. Muchas gracias.